14 personas lesionadas dejó la explosión de un tanque de gas ELP al interior de una vivienda ubicada en la 53 Sur y 19 Poniente de la colonia Emplación Reforma Sur. Cae el tanque de gas del segundo piso y se empieza a chicotear, fue cuando se abre el gas como tal, y ya de ahí se empieza a chicotear y es cuando explota. De acuerdo con las primeras versiones, el tanque de 20 kilos cayó accidentalmente desde el segundo piso. El fuerte estruendo alertó a los vecinos, quienes acudieron con extintores para tratar de mitigar el riesgo por el combustible. En ese momento ocurrió una explosión. Escuchamos una explosión y mi esposo salió y mi niña y mi sobrino al zaguán, pero cuando escuchamos la segunda entonces sí ya salimos nosotros y ellos ya iban entrando pero ya iban escurriendo de sangre porque les tocaron todos los vidrios. De inmediato hubo alarma entre vecinos del lugar e incluso habitantes de las colonias como La Paz, Esteban de Antuñano, Belisario Domínguez, Camino Real a Cholula, Zabaleta y Santa Cruz Bonavista reportaron que el estruendo siempre los inmuebles. Nos espantamos, estábamos así adentro y salimos, nos espantamos y salimos a ver que porque el zaguán se oyó como que le hubieran pegado, se oyó muy fuerte la explosión. Sí, fue una detonación así como si fuera un cohete o una bomba, pero sí se escuchó con una expansión. Salimos en alerta y vinimos a ver a los vecinos, pero ya cuando vimos estaban los niños, un señor estaba boca abajo, entonces les hicimos el auxilio. Elementos de protección civil, paramédicos, policías y bomberos acudieron a la zona. De los 14 lesionados, nueve personas resultaron heridas de gravedad, de ellos cinco eran habitantes de la vivienda, incluido un menor de edad. Los otros cuatro lesionados graves eran vecinos. La casa en donde ocurrió la tragedia quedó gravemente dañada, mientras que en los inmuebles vecinos también hubo afectaciones, así como en vehículos. Momentos más tarde se descartó el riesgo de otra explosión. Con información de Ula Nivela, Imagen Noticias Puebla. Impresionante esto ocurrido aquí en Puebla el fin de semana.